...y un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. A partir de ahora seguiremos ensayando en casa. Aquí no ha pasado nada, ¿vale? Serán unas semanitas, luego volvemos al teatro y ¡chimpum! Hacemos obertura y primer movimiento. Vamos a ver en qué punto estamos. Ahora Rosa dice que es mujer. ¡Claro! No, 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 no. No me acuerdo cómo era. Un, dos, tres, cuatro. Sí, es el amparo que está conectando el audio, que no lo tiene. ¡Hola, Juan! Que tropieza, perdonad. ¡Cin, tres, siete, cuatro! Me falta de estrellas. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Vamos a repasar. Aún están preparadas nuestras lágrimas. ¡Besmerdo! ¡Besmerdo! Alejandra, ¿qué es esto? ¿Qué hay encima de tu cama? Esto sí que es un cagón. ¿Tú te traerías a clase de balón conejo? Esto es una mierda. Estáis humillando al teatro universal. ¿Cómo se puede trabajar con una litera de fondo? Macho, pon una tela. Estás haciendo un Shakespeare. Los estáis destrozando. Tu novio que tocando la guitarra. Esto es una vergüenza. El teatro es mística. Hombre, es que no hay justicia. Bueno, hasta aquí. Estoy viendo lo que estáis haciendo. Tenéis una obra de teatro sin escenario. Debéis crearlo vosotros. Con vuestra propia alma. La vida es una sombra tan solo que transcurre. Un pobre actor que, orgulloso, consume su tiempo sobre el escenario para jamás volver a ser oído. Es una historia contada por un necio llena de ruido y furia que no significa nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!